mi gente, esta broma me la dio un fanático, vamos a ver si me sale mi gente, vamos a ver si no se da cuenta ya se ha quedado un video que el baño se queda oscura y ya también está ahora es esperar a que mi primo se vaya a pagar porque cada vez que empezamos con caras muchachos vamos a pegar niente y yo no 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 yo no sé ¿Te duele? Pregúntale a él. Yo creo que sí, pregúntale. Pregúntale a él. ¡Ay, ya! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Esa tú cayó! ¡Cayó! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, madre! ¡Mira! ¡Así no se vacila! ¡Sí! ¡Salte para allá! ¡Mira, madre, muchachos! ¡Mira lo que tú hiciste! ¿Qué? ¡Mira, mira el diablo, mi hermano! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Salte, salte para allá! ¡Búscame un doctor diablo de baleta! ¡Voy pa' ¡Mira, dale pa' ahí! ¡Hermano, dale pa' ahí! ¡Dale pa' ahí, ya! ¡Ah, oh! ¡Mira, tira! ¡Toma, tira, 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 tira! ¡Toma, tira, tira! ¡Mira, tira, tira! ¡Vaya, cara, tira, tira! ¡Mira, tira! ¿Ya te viste? ¡Mira ratoncito! ¡Mira ratón! ¡Mira, déjame ver! ¡Dame, déjame ver! ¡Corta, corta, corta! ¡Pérate, déjame! ¡Mira, brother, que me estás viendo la fuente! ¡Corta el celular! ¡Saltete para allá! ¡Suelta el celular! ¡Qué caramba te dijo a ti que hicieras esto! ¡Esto no se hace! ¡Te voy a ir a bailar! ¡Saltete para allá! ¡Saltete para allá! ¡Tú te zafas, brother! ¡Tú te zafas! ¡Saltete para allá! ¡Saltete para allá! ¡Saltete para allá! ¡No te preocupes, papá! ¡No, ya no quedo que ya no se iban a hacer más bromas! ¡No, yo no hice nada, cabrón! ¡Esto no se hace! ¡Ay, este cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Puerta a la vieja esa! ¡Puerta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Papichuín! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Esto es un falático, papiro! ¡Vamos! 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 ¡No me he pedido que la tabulela! ¡Ah! Lo que yo lo amo, mi gente, es el penal de la revolución.